Cuando hablamos de soluciones para escalar Bitcoin, para poder hacer más transacciones por segundo, o para poder hacer transacciones más rápidas, o incluso simplemente para no tener que pagar los costos asociados a incluir nuestras transacciones en la blockchain de Bitcoin, porque eso sí, seamos honestos, a veces cuando hay mucha demanda por hacer transacciones en la blockchain de Bitcoin, al tener un espacio limitado en los bloques, pues esas transacciones pueden llegar a ser muy costosas. Bueno, para solucionar estos temas o para darle mayor escalabilidad a Bitcoin y poder llegar a miles de millones de personas, que ese es, digamos, el gran objetivo, normalmente pensamos en soluciones que están un poco establecidas, como puede ser Lightning Network, una segunda capa de Bitcoin que nos permite hacer transacciones supremamente rápidas y supremamente económicas. O también pensamos en otras soluciones como pueden ser las sidechains de Bitcoin. En este caso tenemos a Rootstock y tenemos a Liquid Network, que además de permitirnos hacernos transacciones más rápidas y más baratas, también nos permiten darle nuevas funcionalidades a Bitcoin. En el caso de Rootstock, bueno, contratos inteligentes más complejos, y en el caso de Liquid Network, mayor privacidad al hacer nuestras transacciones. Y más recientemente, también hablamos de Fedimint, Fedimint, que de cierta forma también nos permite hacer transacciones de Bitcoin, valor, mover Bitcoin, valor, sin necesidad de mover ese Bitcoin en la blockchain, sin necesidad de que estas transacciones queden registradas en la blockchain de Bitcoin. Y eso nos ha permitido mayor escalabilidad. Sin embargo, también hay otras soluciones de pronto un poco menos convencionales. Y de eso vamos a hablar hoy en el video de Alpha Bitcoin. Vamos a hablar de este pequeño dispositivo, se llama un Open Dime. El Open Dime funciona de pronto como una billetera fría, porque permite almacenar unas llaves privadas, permite almacenar llaves públicas y unas direcciones de Bitcoin, lo cual nos permite recibir Bitcoin. Yo puedo almacenar Bitcoin en este pequeño dispositivo, y puedo transferirlo al mover el dispositivo, al yo entregarle este dispositivo a alguien, esa persona puede, con criptografía, pero de forma muy amigable, verificar que esos Bitcoin no han sido movidos, que yo no tengo las llaves privadas, que las llaves privadas simplemente están acá, y que solo van a ser reveladas una vez se haga una pequeña modificación a este dispositivo. De esta forma, pues estamos escalando Bitcoin, porque podemos mover Bitcoin valor, podemos cambiar la propiedad de un Bitcoin, que alguien lo tenga en un lado, y después pase a entregárselo a otra persona, que sea la única persona que ahora lo tiene, sin ocupar espacio en la blockchain de Bitcoin. Esto sería como prácticamente un Bitcoin en efectivo, un Bitcoin en metálico. Yo tengo acá una cantidad de Bitcoin, y la paso aquí a otra persona, y esa persona puede garantizar 100% de confianza que yo no tengo esas llaves privadas. Como billetera fría, pues no es la solución ideal. Yo personalmente no la utilizaría para guardar una cantidad importante de Bitcoin, porque, como lo he dicho, no podemos tener una copia de seguridad de las llaves privadas. Pero, por ejemplo, puede ser muy buena para regalar Bitcoin. Si yo le regalo a alguien una billetera de estas cargada con Bitcoin, esa persona puede tener certeza de que está recibiendo un Bitcoin y que yo no tengo control de ese Bitcoin, o de esa cantidad de Bitcoin. Entonces, si te interesa este tipo de temas de seguridad, de cómo guardar Bitcoin, cómo funciona la tecnología, cómo se puede escalar Bitcoin, y lo más importante, cómo invertir mejor en Bitcoin, cómo tomar mejores decisiones de inversión, bueno, te invito a registrarte en alfabitcoin.io. Nosotros básicamente estamos ayudando a los inversores en Bitcoin a tomar decisiones más fundamentadas. Y en el video de hoy, como te decía, vamos a hablar de este dispositivo. Así que no te lo pierdas, te esperamos, y recuerda, alfabitcoin.io ¡Gracias! ¡Gracias!